Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Saludos, hermanos. Gracias por favor, se sientan para llamar a la lista. Hola, Pucha. Hola, Ana González. Presente. Ian Devin. Presente. Sofía Rojas. Salome Martínez. Hoy llegado. Melan y Juan. Bueno, vamos a hacer una evaluación que va a ser la del final del periodo. Así que prepárense. Mira, Pucha, nosotros ya hemos hecho evaluaciones todos en fin de semana. ¿Me hace un favor? ¿Me vas al pie de la mesa? Depende, pero ¿por qué? Háganme el favor. Si no quieres, me puede hacer el favor que se está en la lista. Bueno. Exactamente. Otra vez. ¿Qué más? Cinco minutos para terminar la evaluación y al que uno la termine se llama pudiente. Pero venga, yo no entendí eso, Profe. Usted nunca nos ha presentado. ¿Cómo así? Ya lo he explicado mucho, pero... Profe, deja ahí. Bueno, señorita. Profe, deja ahí. Deja en el baño, por favor. Se muere o lo así. Profe, ¿sí? No. O le escucho. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No le gusta mucho, no le gusta mucho. Dale la vitol. No le gusta mucho. Señorita. princesa, ¿qué es lo que pasa? Señorita, el nombre es. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.